Bienvenidos a este vídeo del curso de bioquímica, en esta oportunidad vamos a ver la segunda etapa del ciclo de Krebs conocida como reconstitución del oxaloacetato. Como habíamos visto entonces en vídeos pasados, habíamos visto esta primera fase que es inducción y pérdida de dos carbonos y hemos llegado a succinilcoa. La segunda fase se denomina regeneración o reconstitución del oxaloacetato y es este tramo que estamos viendo aquí. Esta fase número 2 es una fase que se puede hacer en equilibrio, o sea puede ir en sentido de succinilcoa hasta oxaloacetato o de oxaloacetato hacia succinilcoa, o sea es reversible. Vamos a mirar cada una de estas etapas que se van a dar aquí y los mecanismos. La primera enzima que aparece se llama la succinilcoa sintetasa o también conocida como succinato diocintasa. Esta enzima convierte el succinilcoa de la etapa anterior en succinato y esta reacción es lo suficientemente energética para poder hacer una fosforilación a nivel del sustrato. En este caso en eucariotas se utiliza fosforilar el GDP con un fósforo inorgánico y producir GTP. En prokariotas se puede usar el ADP más el fósforo inorgánico. Lo importante aquí es que se cree una molécula de alta energía trifosfatada. Además se libera la coenzima A. Vamos a ver el mecanismo. Entonces tenemos el succinilcoa. Allí va a aparecer entonces la enzima. Llega el fósforo inorgánico y se ancla a la proteína para hacer un ataque nucleofílico. De allí esto permite un reordenamiento y una eliminación de la coenzima A la cual se va a utilizar en otras reacciones y se forma una molécula que se llama succinilfosfato. Luego gracias a la histidina de una de las regiones catalíticas de la enzima se hace un ataque. Ya aquí se hace un ataque nucleofílico y se le quita ese fósforo inorgánico que se pega a la histidina. Obteniéndose ya el succinato como producto. Luego viene la molécula de GDP. Esta animación es para eucariotas y ese fósforo que se pegó a la histidina va a ser transferido al GDP para obtener la molécula de GDP. Entonces ya con esto vamos a tener el producto final del proceso que es liberar una molécula de coenzima A, producir una molécula de succinato y generar una molécula trifosfatada o una molécula de alta energía en el proceso de fosforilación a nivel del sustrato. La siguiente enzima se llama la succinato deshidrogenasa. Esta enzima es muy importante para el ciclo de Krebs y es la razón por la cual el ciclo de Krebs debe estar anclado a una proteína transmembranosa bien sea en la membrana citoplasmática de los procariotas o en la membrana interna de mitocondria a nivel de los eucariotas. Esta enzima succinato deshidrogenasa oxida el succinato y lo convierte en fumarato y reduce a FAD como vemos en esta imagen. Les voy a mostrar un poquito el mecanismo para que veamos cómo se da. Entonces realmente el complejo 2 de la cadena respiratoria es quien ancla a esta enzima que se llama la succinato oxidorreductasa. El complejo 2 es una proteína oligomérica que se llama succinato ubiquinona oxidorreductasa que contiene el módulo enzimático conocido como succinato deshidrogenasa el cual contiene como grupo prostético a FAD y este módulo lo veremos en futuros vídeos tiene un módulo que se llama un módulo conector. Entonces el complejo 2 contiene ancla amarra al ciclo de Krebs a la membrana mitocondrial interna en eucariotas, en procariotas sería el citoplasma. Entonces qué pasa viene el succinato y aquí el succinato se oxida convirtiéndose en fumarato y FAD recibe un primer hidrógeno después otro segundo hidrógeno para quedar totalmente reducido y ese fumarato se irá pues al siguiente proceso del ciclo de Krebs. En esta imagen les muestro cómo se ancla vemos cómo este punto es el punto donde nosotros tenemos que tener una proteína transmembranosa que es el complejo 2 del ACTE. La siguiente enzima se llama la fumarasa y es una enzima que convierte el fumarato por una acción de hidratación y lo convierte en malato. Entonces vemos aquí más o menos la transformación y vemos cómo se necesita una molécula de agua para dicho proceso. Vamos a mirar el mecanismo. Entonces el fumarato que veníamos de la reacción anterior gracias al agua con la enzima fumarasa esa agua se hidroliza en sus dos componentes se hace un ataque nucleofílico que reordena los electrones en el fumarato formando un carbañón fumarato carbañón y ese carbañón ataca hace un ataque nucleofílico al hidrógeno para convertir esto en la molécula L malato. Tengo que tengo que hacer una claridad esta enzima es estereo específica solamente forma la forma el isómero L del malato y vemos que L es en el carbono número 2 de esta molécula que es este que estoy marcando aquí que debe ser la forma L propiamente no tiene posibilidad de hacerlo de por eso la enzima fumarasa es estereo específica. La última enzima se llama la malato deshidrogenasa y es la enzima que oxida el malato y lo transforma en oxaloacetato o sea que es la que realmente termina el proceso de reconstitución de una nueva molécula de oxaloacetato. Aquí esta enzima utiliza a NAD como cofactor vamos a ver el mecanismo utiliza el L malato como reactivo y el NAD oxidado ataca al alcohol del carbono 2 y de allí ese reordenamiento de electrones hace que se liberen dos hidrógenos pasando de malato a oxaloacetato pues porque se está oxidando el malato de ahí el NAD pasa de su estado oxidado a su estado reducido y este oxaloacetato pues será el producto final de este proceso del ciclo de Krebs. Aquí vamos a ver ya el proceso final vemos el ciclo de Krebs propiamente hablando y es muy importante decir que es un proceso cíclico dado que el producto final será utilizado para un ciclo siguiente o sea el oxaloacetato producido en la fase 2 va a ser utilizado como reactivo para poderse encontrar con un acetil-CoA producido por algún proceso catabólico y empezar un nuevo ciclo. Aquí entonces vemos el cuadro de las reacciones enzimáticas vemos del 1 al 4 la fase de inducción y pérdida de dos carbonos que es en un solo sentido y de la reacción 5 a la 8 que se denomina la reacción de reconstitución del oxaloacetato. Abajo encontramos la ecuación neta del ciclo de Krebs y quiero aclarar una cosa que es muy importante desde el punto de vista de la físico química y el aporte energético. Cuando nosotros entramos a un ciclo de Krebs como acetil-CoA ese acetil-CoA junto con las moléculas de agua más una serie de reactivos que hay presentes a nivel del ciclo nos van a aportar o están poniendo en juego aproximadamente 42 electrones. De esos 42 electrones que entran dentro del proceso del ciclo de Krebs 34 son entregados a la coenzima A y al CO2 a las dos moléculas de CO2 pero 8 electrones 8 electrones son transferidos hacia NAD hacia las tres moléculas de NAD y hacia la molécula de FAD que estas moléculas que estamos viendo ahí de NAD y de FAD van a ser las responsables de aportar después a la cadena transportadora de electrones para poder hacer el proceso de la fosforilación oxidativa. Por eso es muy importante entender desde el punto de vista del esquema como lo observamos aquí que el ciclo de Krebs no pretende producir energía. No, el ciclo de Krebs no produce energía. La única energía que produce el ciclo de Krebs es una molécula de GTP en eucariotas en la fosforilación a nivel del sustrato realmente lo que hace un ciclo de Krebs es extraer los electrones y esos electrones en forma de hidrógenos pues realmente que son en forma de NAD y FAD reducido van a entregarse a la cadena respiratoria para que ellos hagan la fosforilación oxidativa. Eso es lo que hay que tener en cuenta como tal. Bien con esto hemos terminado esta segunda etapa del ciclo de Krebs. Espero haya comprendido ya lo que es el metabolismo central y en los siguientes vídeos vamos a ver la regulación y cómo el ciclo de Krebs sirve tanto tanto para el catabolismo como para el anabolismo.